FINDETER cambia, la técnica cambia, avanzar es cuestión de actitud, así se movió la técnica esta semana. Hernando González estuvo presente en las actividades de siembra de árboles que se realizó en el megacolegio Bicentenario de Cartagena. Karen Arrieta asistió a una reunión con el contratista, interventoría y el Ministerio de Vivienda para conocer los avances de obras del CDI San Sebastián en Manizales, el cual se encuentra en 58%. Carlos Méndez acompañó a la ministra de Vivienda Elsa Noguera al recorrido de la obra del megacolegio ICDI de la urbanización El Rodeo en Cúcuta. Carlos Bravo realizó una visita inicial en el marco de la convocatoria pública para el proyecto de optimización de alcantarillado en el corregimiento Las Mesas en el municipio Tablón de Gómez, Nariño. El vicepresidente técnico Alejandro Callejas realizó un recorrido a las obras del proyecto de Yopal. Juan Carlos Paredes y Yoli Mariño también estuvieron revisando avances con el supervisor del Ministerio de Vivienda y el contratista. Carlos Bravo entregó al alcalde de Colón, Nariño, los productos de la fase 1 para el proyecto de alcantarillado de este municipio. Carolina Osorio realizó un comité de seguimiento al proyecto del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de San Vicente Ferrer. Asistieron alcalde, interventoría y contratista. Nubia Prada estuvo en la entrega de productos institucionales, financieros y técnico, programa de asistencia técnica de FINDETER, en el municipio de Ipiales con la presencia de Empobando. FINDETER y FIDO Previsora realizaron en Montería, con la presencia de representantes de Alcaldía de Córdoba y Sucre, Alianza para el Desarrollo, Asesoría Financiera a las Entidades Territoriales y Sistema General de Regalías como fuente de financiación. FINDETER cambia, la técnica cambia, avanzar es cuestión de actitud. Así se movió la técnica esta semana.